Hola, bendiciones, un abrazo grande, siempre con mi madre junto a mí, saludos, pues sí, voy a ser breve, al referirme a la doble moral, la doble moral, así que atentos que esto va a estar bien, mientras me preparo el cafecito, voy a decir algo importante, desde niño, y lo sabe Santa Clara, lo sabe Cienfuegos, lo saben muchas personas de mi familia, lo sabía mi madre que en paz descanse, que lo vivió, desde niño yo quise ser locutor, después llegó el curso de locución, lo hice realidad, trabajé en varias emisoras, en un teléfono, en el centro, luego en la televisión, en varios canales, de hecho todavía trabajo en el canal educativo, Radio Taíno, en Cuba Visión, es decir que el sueño lo hice realidad, hay también mucho esfuerzo y nadie me regaló nada, decía y digo que voy a comentar brevemente sobre la doble moral, la doble moral, ustedes se imaginan lo que significa, voy a poner el teléfono aquí, lo que significa defender un sueño durante tanto, puedes hacerlo realidad, y un día ver publicaciones o programas, espacios en los que se hablan cosas como billones de tripas, gallinas decrépitas, ahora Frey Beto que está aconsejando a los cubanos que tenemos que freír cáscaras, tremenda falta de respeto, es una burla, una burla hacia los cubanos, como tantas veces lo ha hecho, entonces que hay que hacer ante esa burla, rechazar, de manera categórica, bien, de manera categórica, ¿por qué hago este video? ¿por qué lo hago? Tengo compañeros de trabajo, tengo compañeros de trabajo que después de yo he dicho varias verdades, hay manera, con criterio, me saludan, me abrazan, como siempre, hace unos días pasé por La Roca, restaurante La Roca, y me encontré con varios, me abrazaron y todo muy lindo, todo con mucho respeto, cariño, pero me encontraba personas que no me miran, que me evaden, que huyen cuando me ven, eso me satisface mucho, porque me doy cuenta de la hipocresía, la doble moral, tira. Y ahora viendo a mi colega, viendo a mi tocayo, Junior Smith Rodríguez, pronunciarse que está en la frontera, etcétera, Junior, Junior, yo soy locutor hace más de 20 años, locutor de radio y televisión, hermano, con todo respeto y sin ninguna intención de señalarte, yo aquí, yo aquí he criticado la represión, yo aquí he criticado en Cuba, estoy en Cuba, Cuba, y con toda dulzura te lo voy a decir, yo aquí he criticado la represión, he criticado cosas que están mal, ¿me entiendes? Lo de las tripas se hizo viral, no era mi intención, a mí me sacaron de la mesa redonda, yo era la voz oficial de la mesa redonda, recuerda, mesa redonda, más allá de la noticia, mesa redonda, nuestras armas son las ideas, esa era la voz que usted escuchaba, me sacaron de la mesa redonda por criticar el asunto de las millones de tripas, gallinas decrépitas y toda esa barbaridad, cuando pregunté a dónde va a parar la carne, y reafirmé, las tripas, las gallinas decrépitas y los desechos se los comen ustedes, yo lo dije en Cuba, yo lo dije en Cuba y lo mantengo, ¿entiendes? Y me sacaron de todo lo político, me quitaron todo lo político, me dejaron nada más con lo cultural, es decir, hago en la revista Buena Hora, en Radio Taíno, la parte cultural, las noticias, la información cultural, y hago 4x4 y el complotazo en el canal educativo, en Cuba Visión hago la cartelera de todos los canales de la mañana, me quitaron todo lo político, Junior. ¿Sabes por qué no creo en lo que estás diciendo? No porque ahora no digas verdades, estás diciendo lo que tú sentías quizás, pero no lo creo, porque me recuerdas a esas personas que no me saludaban, Junior, que dejaron de saludarme, me recuerdas a esas personas que cambiaron conmigo, me recuerdas a esas personas que mientras se ponían el traje y la corbata, Junior era la peste, por decir la verdad. Pero Junior está en Cuba y mira, está haciendo este video en Cuba. Te deseo toda la suerte del mundo, Tocayo, que logres todo, que salgas de la frontera, que llegues a Estados Unidos, que estés con tu esposa, con tu hija, mucha felicidad, prosperidad en adelante. Pero Junior, lo bueno era decirlo aquí. Hay miedo, yo entiendo el miedo, y entiendo el miedo de muchas personas que están aquí y trabajan conmigo y contigo, trabajan conmigo y contigo. Hay mucho miedo, miedo porque uno está acostumbrado a que no se puede decir. Mi mamá me decía, no digas eso, Junior, te vas a buscar un problema, vas a perder tu trabajo, es tu sueño, tú siempre quisiste ser locutor, lo vas a perder. Perdí muchas cosas, Junior, las perdí, pero no me arrepiento. Pero no me sacaron del trabajo, no me sacaron, estoy trabajando ahí. No sé por qué, yo no he ido al ICRT, les voy a confesar algo. Yo no he ido al ICRT desde antes de la pandemia. Yo no he grabado nunca más en el ICRT, ni he hecho nada en vivo. Oigan eso, nunca más en vivo y nunca más he ido a nada. Día pasé, rápido. Pero yo mismo decidí, Junior, Tocayo, yo mismo decidí, no voy a ser más noticioso. Ahí es donde está la diferencia, Junior. Ahí es donde está la diferencia. Ya, mira, programas musicales, no. Yo hago 4x4, es la música internacional, hago el complotazo, es música cubana. ¿Entiendes? La cartelera, anunciando los programas. Mira qué lindo, Junior, podías haberlo dicho aquí. Porque con nosotros, las figuras públicas, no sé por qué, porque yo no entiendo cómo otro cubano, cualquier hermano cubano, puede expresarse y puede decir lo que piensa, caballero. No yo, ni tú, Junior, ni otras personas que están aquí todavía y se expresan, que pertenecen al mundo artístico, etc. Junior, hermano, de verdad, de corazón, suerte, pero no me convence, no me convence, hermano. Tenías que haberlo dicho aquí para entonces creer en ti, sin miedo. Y no hacías más ningún noticiero porque muy rico que estabas cuando tenías tu corbata y tenías tu traje, diciendo y leyendo con mucha efusividad, con mucha efusividad. Mi hermano, en mí, todo lo que hay es paz, tranquilidad. Yo soy una persona de bien, también creo en Dios. Ese es mi padre y no me ha abandonado. Pero yo no sé, me parece que él me impulsó a decirte que no eres honesto. No lo eres, hermano. ¿Oíste? La verdad se dice aquí.